El mar es un doctorado en biología marina. Mi nombre es Sonia Español Jiménez, soy española, llevo 7 años en Chile y en España estudié ciencias del mar, una licenciatura de 5 años y en Chile hice un doctorado en biología marina. Desde muy chica me llamó mucho la atención el mar. Generalmente me fascinaba ver documentales con delfines, con ballenas. Había una serie muy típica que se llamaba Flipper, la que salía un delfín que se comunicaba con su entrenadora y ya cuando yo vi esa serie fue como decir esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer y quiero ser capaz de comunicarme con un delfín. En Chile se sabe que existe una gran diversidad en ballenas y en delfines, en mamíferos marinos en general. Es uno de los mejores países donde se pueden ver. Entonces, claro, desde España como que buscaba el decir dónde puedo ir a profundizar más en este tema. Entonces ahí salió la Universidad Autoral de Chile, en Valdivia, que estaba iniciando un doctorado en biología marina. Se están abriendo nuevas vías de investigación que antes no existían, como es la acústica. Y eso es gracias a personas a lo mejor tan locas como yo que un día llega y dice, ¿saben qué? A través de los sonidos podemos conservar ballenas. Somos dos o tres personas las que nos hemos especializado, entonces uno ve que aquí hay esa necesidad. Entonces para saber qué conservamos hay que saber qué les está pasando a los animales. Con los estudios que nosotros hacemos podemos ver cómo a las ballenas y a los delfines el ruido de las embarcaciones les afecta en diferentes escenarios. Pueden dejar de comunicarse entre ellas y si hablamos que son especies que se encuentran a mucha distancia, el hecho de que tú no te puedas comunicar con otro individuo te puede afectar a la hora de reproducirte, a la hora de alimentarte. Las herramientas, la tecnología permite hacer muchísimas cosas en comparación a hace ya ni 30 ni 40 años. El uso de la acústica, los drones, todas esas herramientas, cuando uno las aplica con ballenas o con delfines, te generan una información nueva, valiosa, que nunca habíamos visto. El ser humano siempre ha tenido como este poder de creerse superior y en algunos casos, como ha podido ser la cacería de ballenas, hacer mucho daño a una especie. En este contexto somos superiores. Y cuando tú te das cuenta de también ese daño que ha hecho el ser humano es como tratar de aportar, de ya, volvamos atrás. Tratemos de evitar estos errores, que no vuelvan a pasar. ¿Cómo lo hacemos? Según mi punto de vista, con ciencia. Tratando de entender qué es lo que está pasando. Y llevar esa ciencia a la sociedad para que se sientan más involucrados, más cercanos. Yo creo que sí que vamos a tener la opción de demostrar que estamos a la altura de lo que se espera a nivel internacional y a lo que también tenemos que nosotros, como ciudadanos, pedirle a nuestros gobiernos. Entonces, cuanto más sepamos de ballenas, delfines, de animales en general, de biodiversidad, de medio ambiente, más vamos a poder exigir. Y eso ya está pasando.